oye Móvete por ti, móvete por acá, dame lo que quieras que te voy a poner a pasar Trae el fruto y para las penas, la bebida que me quema Traigo bien para tu boca, pues te estima que se me nota Trae el fruto y calentura, y un poquito de locura Trae el sol de los amores, ya no te desnamores Te sube, te sube, te doy, te doy, te doy, te doy La bebida se va a tener apretar Para el que goles de ritmo caliente, me viste cuando bailas A mi vida no te traigo pa' ti, en mi ritmo que se baila así A suda toda la noche, no sé qué no sé, dentro de ella traigo pa' ti A mi vida no te traigo pa' ti, en mi ritmo que se baila así